El plan cero tolerancia que entró en vigencia en las últimas horas por orden del viceministro de transporte llegó al departamento de Usulután, donde al parecer todo anda bien, ya que no hubo mayores hallazgos en las inspecciones policiales. En lo que es Usulután hoy iniciamos desde las 5 de la mañana en las terminales de buses, hoy se juega la 302. Hasta la hora no se ha tenido ningún inconveniente, todos los conductores que han sido verificados están autorizados por el viceministro de transporte para andar conduciendo vehículos del transporte colectivo. ¿Pero este plan va a continuar? Este plan va en camino hasta Nueva Orden, ahorita no podríamos decir hasta cuándo, pero vamos a estar pendientes en las carreteras también, a ver si en el transcurso, en el axo, entre la terminal y algún lugar por ahí no hacen cambio de motorista. El objetivo de este plan es ordenar el transporte público y que sus ocupantes se sientan seguros al saber que el conductor del bus está capacitado para hacerlo. El objetivo primordial es salvaguardar la vida e integridad física de las personas. Hemos sido testigos de algunos accidentes que han sido protagonistas, conductores del transporte colectivo en donde la población se expone. Entonces la idea es salvaguardar la vida y integridad física de las personas. Según dijo el jefe policial de la subdelegación de tránsito terrestre, este plan continuará en las próximas semanas, donde se aplicarán pruebas antidopen en la mayoría de carreteras para evitar más muertes en las calles que sean provocadas por conductores irresponsables. Informo para Noticieros Sucesos, Benjamín Romero.